Bueno, esto se ve mejor. Ay, debe estar muy caliente. Espera. Uy, me quemé. Va a ir bajar, déjame ver. Tengo mucha hambre, voy a preparar algo. ¿Sabes? Si tengo una hija, quiero que sea como tú. Así que no debemos separarnos. Para que tú seas la madre. Sus ojos serán como los tuyos. Grandes, brillantes. Y si es niño, se parecerá mucho a ti. ¿En qué nos pareceremos? ¿En todo? Pero no quiero que sea guapo como tú. Si no, siempre tendré celos. Así que estás enamorada. ¿Y tú también? ¿Crees que te amo mucho? No puedes vivir sin mí. No podrás escapar esta vez. ¿Qué pasa? Nada. Qué mal. ¿Sigues con miedo? Yo no. ¿Qué pasa? Nadie podrá alejarte de mí. Siempre voy a estar contigo, mi amor. No lo olvides. Sí, mi amor. No. Sí, mi amor. No. 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 No." ¡Gracias! ¡Gracias!